¡Meme! Segundo piso en Ciberplaza, CGS Compute Y quiero visitar a mi causa, Leo P, que hace tiempo que no lo veo Y quiero saber qué ofertas tendrá Dice que tiene cosas exclusivas que él mismo está importando Se ha vuelto importador, se ha vuelto traficante de componentes ¿Qué pasa, causa? Y bueno, Leo, ¿qué tal, Papu? Los años que te veo, ¿cómo estás, Papu? ¿Cómo estás, P, Meme? A los tiempos, a los tiempos, Meme Sí, bueno, verás, me he acordado de la galería Ciberplaza De los bonitos tiempos que pasamos juntos en CGS Y pensaba, Leo, ¿cómo estás ahorita? ¿Qué precios tendrá? ¿Qué tiene para ofrecer? Y así que me vine pues a dar una visita a la tiendita Bueno, la tienda ya, la señor tienda de Leo Cuando venías con tu hija a la Oni-chan Ah, sí, con mi adoptada, mi pequeña, mi pequeña Mi aprendiz Sí, 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 sí Y Leo, estoy viendo que tienes ya mercada nueva Que estás trayendo, mira, te disipadores Nos acaba de llegar un lotecito de los micrófonos Razer Los Razer Y a la barira Ah, con los que streameaba más y te acuerdas, ¿no? Claro En el Twitch Estos se han hecho, son unos, salida a precio, ¿eh? ¿Cuánto lo tendrás? ¿200 lucas? No, ahorita nosotros porque lo estamos importando Nos ha llevado algo de 30 unidades O te importando, causa Esto lo estamos dejando en 159 soles ¿Qué? Si viene de tu canal Ah, más barato si viene de mi canal Más barato Ya, ¿cuánto si viene de la gente de MTV? 149 soles 149 soles El Siren Mini Oye, Leo, esto lo compramos en 190 200, creo Ahí hay tu comisión, salió, creo No, 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 no No, mentira, gente Pero si lo compramos en 190, Leo ¿Cómo que ahora lo tienes en 149 soles? ¿Colores? Mira, tengo en negrito y blanco los colores Oye, ¿el blanco está el mismo precio? Igual, igual Cualquiera de los dos se lo puedes llevar al precio Mira, acá ibas tú Precio exclusivo de canal Ah, mira, hay como más de 30 ahí Ah, la miércoles Ahí está Para que te lo lleven Acá incluso acá estamos cerrando para provincia Se están llevando ya Dos Dos para provincia Ah, mira, ahí tiene dos Ahí tiene dos Ah, mira, ahí tiene dos envíos Claro, todos hacemos envíos, como te dije, a todo el Perú, ¿no? Ah, ya leíto Este, y para esta promoción Déjame un numerito de contacto, Pé, aquí en pantallita Cuál es tu numerito para que te escriban a estas promos que están llegando Ya, ahí va a salir el número de pantalla Ya Para que lo puedan, este, cotizar Si en caso ya se llevan una PC, le puedo hacer un poco menos hoy Ah, con PC sale más barato todavía Claro, con PC ya es prácticamente un cariño para nosotros Ah, ¿le hay esas grafiquitas, Leo? Esta es la famosa RX 580, pero La... Ah, ¿tienes las 580, 8 GB? Claro, sigue saliendo ¿Las que rienden mejor que las 1650 y son más baratas? Claro, adivina cuánto la estamos teniendo ahorita ¿Cuánto cuánto? Estas estamos dejando ahorita en 359 soles ¿Qué? Con PC ¿A cuánto? 359 soles 359 soles Con PC Oye, 1650 hasta ahorita siguen como en 600 y pico, ¿ah? Y Sola Sola te la puedo dejar en 389 389 Está barato Y era de 8 GB 8 GB Esta corre por PlayStation 4 Acá yo que he jugado el God of War último El hijo de Atreus Lo que juegan ahorita a Dota, Fortnite, pueden jugar en Full Air Claro, pues eso sí Pero ahorita yo estoy hablando de juegos de calidad PlayStation 5 Yo estoy jugando con esta con mi gráfica Que me compré la 480 Estoy jugando el God of War de la PlayStation 5 Con su hijo de Kratos en la Atreus Y corre, ¿ah? Corre fluido, lo agarra Si quieres algo mejor, un poquito mejor Y a la i600 super ¿Cuánto? 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 Esta es en 650 650 Soles Pero si te harías con PC Trabajaré en 600 soles Ah, ¿600 soles si te harías con PC? Con PC Oye, está barato O estos precios, Leo, ¿dónde sacas, ah? Y la última, la 2060 super, ¿no? Esto no lo estamos importando Nosotros por eso manejamos los precios Ah, ya, ahora eres contrabandista de tecnología En hardware No, estos son precios calidad-precio La gente que recién te ha empezado Y quiere una gráfica buena y económica Buena opción, ¿no? ¿Y cuánto está ese precio de esta gráfica? Esta estamos dejándola ahorita en 859 soles Ya Pero con PC la estamos dejando en 820 La 2060 super 2060 super Ese rinde como la 3050 prácticamente La 3050 está costando como 1050 soles Son como 200 soles menos Claro Y mira, está bonita, a ver Hay blanquita y blanquita como la prima Elisandra Blanquita, como la prima Elisandra Elisandra o Cacán O negrita, si quieren negrito Ya, configuración blanca, negra, como quieran Ah, está dando los precios A gusto del cliente, ¿no? ¿Qué más tienes para sorprenderme, Leito? Ah, por acá, mira, procesadores Se ha llegado un montón de procesadores En la Ryzen 5 5600G Ya, el Ryzen 5 te lo voy a dejar en 499 soles Con PC Con PC ¿Y sin PC? Sola Sin PC te lo puedo dejar en 530 530 ya 520 ya 520 ya Para la gente de canal Para la gente de canal Para la gente de canal Si eres de un tal Elisandra Sácalo con 530 Si vienes parte de MTV 520 Escuchaste Ya Entonces También tengo la de 5700G Y la X también Las dos versiones Precio Esta sí la estamos dejando un poquito más En 750 con Sola ¿Cualquiera de las dos? Pero con PC En 730 la voy a dejar ¿Con PC 730? 730 ¿La G o la X? La G o la X Ah, buen precio Son importantes Y también tengo la 4500 Pura 4500 La purita La purita Este debe estar muy precioso 6 núcleos, 12 hilos ¿No? Sí, 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 gente Efectivamente 6 núcleos, 12 hilos Este debe estar precioso ¿Qué precio está? Este ahorita lo estamos dejando Para la gente Bueno, tu canal 350 soles ¿Qué? 350 soles ¿Cómo 1 y 3? ¿Pero es 1 y 5? Prácticamente 1 RAG 5 6 núcleos, 12 hilos ¿A cuánto, cuánto, cuánto? Con PC 330 Y sin PC 350 Ah Si está más barato Causa Oyara Esa es la de 4500 Oyara Esta la puedes acompañar Con una de 600 super O una de 260 super Suficiente Oyara Qué barato ¿Cómo ha cambiado los tiempos? Y la 5000 Ahí también nos ha llevado La 5500 La 5500 es mi favorita Porque esta tiene 16 meses de caché Esta rinde bastante Tiene menos cuello de botella Leo ¿Cuánto, cuánto? Sola 380 ¿Qué? 380 soles ¿Sola? Sola Y si quieres con PC 350 ¿Con PC 350? La 5500 Claro Gente, este es prácticamente un IC5 11ava Oye, ahora La precios ya Lo acompañas con una B450 B550 Pues este sale entre Con un tarjeta de video De 8 GB o de 6 GB Con la 1660 super 1600 1700 soles Ala, está re contra barato ¿Cómo ha cambiado los tiempos? Ya peleito Mira, todo lo que nos han enseñado Sí, buenos precios Pero Ya peleito ¿Algo? ¿Cuántos likes para sortear un video? Ahí, 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 ahí Pide 200 ¿Cuánto llega normalmente? 100 Pide 300 Pero exagerate Mírame Para Espera, espera Ya, este 3, 2, 1 Pero Pero leito Este Un sorteito ¿Cuántos likes me pides en este video? Para que sortees Un micrófono Profesional Gamer Para que hagas tus directos Tus en vivos ¿Cuántos likes? 200 likes Y sorteamos el micrófono Ya saben gente Denle 200 likes a este video Ta, 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 ta A la pantallita Anoté en el sticktono Denle like, 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 video Y papu Sorteamos Un micrófonito Ryzer Marca Ryzer Este dura 5 años Ya saben muchachos ¿Dónde estamos? Estamos en CGS Computer Estamos aquí en la galería Siger Plaza Acá está este El numerito de Leo en pantalla Para que lo contacten Tan buenos sus precios Y ya saben muchachos También Si ustedes quieren repotenciaciones Porque yo me di como vas a hacer Las repotenciaciones Pc viejas Transformar las pcs nuevas Acá también está mi numerito en pantalla ¿No? Aquí en la arribita Plag Pueden contactarme Yo me encargo Repotenciaciones latas Repotenciaciones computadoras Ese es mi chambita Obviamente yo te busco Los mejores precios De todo sitio Y ya te mejoro las pcs Porque si tienes una pcs de gobierno Que no pierde ni el Fortnite Gráficos bajos rendimientos Yo te convierto En esa pcs de una pcs Que lo corran ultra Causa Y por un precio muy económico Ahora sí Muchas gracias Leito Por permitirme hacer Esta visita Y se llama Todo lo nuevo Que ha llegado a la tienda Mira Casi semanalmente Vamos traiendo nueva mercadería Más que nada Micrófonos Nos van a llegar también Los quadcas Los hyper Hyper quadcas Ah van a traer quadcas Sí Ese también está en proceso Uy Uy Y si Leo tiene este barato El quadcas yo creo que lo va a tener bien barato Claro Va a llegar a super precio A un buen precio Ya Peleito Yo me voy despidiendo Leito Gracias por esta visita Me ha gustado Me ha traído recuerdos Bonitos recuerdos Se te extrañaba Ya no hacías video Acá ya no sé Uy Si hace tiempo Mi canal Hace tiempo que no ha video Estoy reanimando Lo caos Porque mucha gente Me voy de vacaciones Peleo Estás de vacaciones Mucho trabajo No 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 Bueno pues me han ansiado Ya Pe muchachos Este ha sido el video de hoy Este ha sido la visita Aquí en CGS Computer Y estamos Ya saben En la galería Ciber Plaza Segundo piso Estamos en la tienda 69 Acá nomás Ya saben Busquen también en Facebook Como CGS Computer No se olviden muchachos Que hay una meta de 200 likes Para hacer un sorteo De un micrófono gamer Si ustedes me dan los 200 likes Ya hacemos el sorteo Pues en vivo En vivo Hacemos un sorteazo Para todos ustedes muchachos Y ya pues Y sin nada más Que decirles Me voy despidiendo Se me cuidan Cracks